En este tema habla sobre las metas y los parámetros productivos, en lo que platicamos referente a que para medir las parvadas necesitamos conocer sus estándares y los factores que intervienen y participan. Aquí vamos a describir la parte de los parámetros en gallina de postura. Estos parámetros se basan en los registros de producción. El sistema de registros es el conjunto de actividades que se realizan en una granja para recabar los datos de la parvada con el propósito de prevenir y controlar problemas mediante la evaluación total o parcial de los resultados obtenidos. Los registros de producción se registran en reportes diarios, reportes semanales y los reportes finales. El registro diario incluye anotar cuántas cajas de huevo buenos se produjeron, el número de huevos rotos, sucios y blandos, el alimento servido y la cantidad de aves muertas. Los registros semanales y finales incluirán los cálculos para determinar los parámetros productivos anteriormente señalados y los vamos a ir mencionando. Un parámetro productivo son aquellos valores que permiten conocer el potencial genético de una determinada función zootécnica y línea o estirpe de ave. Dentro de la producción de la gallina de postura, como lo mencionamos, existe en dos o tres etapas dependiendo los sistemas de producción. La crianza, que puede ser iniciación y desarrollo en un solo sitio o en dos, y la parte de la producción, ya sea primero y segundo ciclo. La crianza es la etapa que comprende desde la llegada de la granja de la pollita hasta el rompimiento de la postura. Como mencionamos, puede ser en dos sitios, de 0 a 6 semanas y el desarrollo de 6 a 13 semanas. Cuando es en un solo sitio, se da desde las 0 semanas hasta el rompimiento de postura, lo que mencioné, igualmente se cambian a las aves antes. Durante la primera etapa, en lo que es toda la iniciación y desarrollo o la parte de crianza, solamente evaluamos cuatro parámetros. El peso del ave, el consumo de alimento, la mortalidad y la uniformidad de la parvada. Para calcular la uniformidad de la parvada, por lo general se pesan 100 aves semanalmente y se agrupan en rangos de peso para sacar la curva. En base a estos resultados, se determina el 10% más menos. ¿Qué significa esto? Que si la pollita debe de pesar 1000 gramos, el 10% abajo son 100 gramos y el 10% arriba son otros 100 gramos. Lo que nos da que el 80% de las aves debe de estar en un rango de 900 a 1100 gramos. Cuando el promedio es de 1000, por eso hablamos del menos 10%, 100 gramos, 900, más 10% 100 gramos, 100, lo que nos da que el rango de la pollita para ser uniforme debe de estar entre los 900 gramos y 1 kilo 100. De aquí en esta gráfica se aprecia un poquito mejor lo que estamos hablando. 10% abajo del peso ideal, 10% arriba del peso ideal, está dentro de la uniformidad que consideramos óptima. Todo lo que esté abajo de ese 10% o arriba de otro 10% lo consideramos fuera de rango. Y esto es desuniformidad. Lo que corresponde al peso de las aves, el consumo de alimento y la mortalidad esperada deberá estar determinado por los indicadores de cada línea genética, los cuales se mencionan en cada uno de los manuales. A saber, los más comunes, pues ya mencionamos, es Highline, Loma y Bobans en México. El peso corporal, así lo va marcando la línea genética Highline, W36, desde un día de edad hasta las 18 semanas, alcanzar de 35 gramos a 1 kilo 360. Igualmente los consumos de alimento van marcados desde 12 gramos hasta los 64 gramos a las 18 semanas en la pollita W36. La mortalidad se espera obtener máximo un 3% toda la crianza, de 0 a 18 semanas. Esto es lo ideal. No siempre se logra, pero es el parámetro que nosotros debemos buscar. Para ello, pues las líneas genéticas nos generan unas tablas comparativas para que nosotros vayamos valorando si los valores que estamos manejando reales coinciden con los estimados por ellos. Y entonces nos da la edad de la parvada, nos indica el porcentaje de mortalidad que debe de estar acumulado por edad, un rango de peso corporal, con un margen para estar entre estos dos valores, el consumo de alimento esperado, el consumo de alimento acumulado, y el consumo de agua y la uniformidad que debemos esperar. Ya para producción de huevo tenemos diferentes valores a evaluar. La producción de huevo se considera que inicia desde que empieza la postura hasta que las aves se van al rastro, ya sea un primer ciclo o dos ciclos. Cuando son dos ciclos, el primero es de 17 a 85 semanas aproximadamente, y el segundo ciclo de 85 a 115 a 125 semanas. Es muy variable estas edades, habría que considerar muchos factores, pero como marco de referencia está esta parte. Los parámetros que se evalúan durante la producción, en el caso de la gallina de postura, estamos hablando de consumo de alimento, edad al rompimiento de postura, porcentaje de producción, pico de producción, persistencia de producción, número total de huevos por gallina encasetada, índice de conversión o conversión alimenticia, masa de huevo por ave encasetada, peso de huevo, peso corporal, porcentaje de huevo roto, mortalidad y viabilidad. El consumo de alimento, pues eso se mide, pesando el alimento servido, se retira el alimento sobrante, y estos se dividen del número de aves, y nos va a dar la cantidad de alimento que se consumió en el periodo que estemos evaluando. La edad al rompimiento de postura, en una parvada se considera que rompió postura, cuando alcanza el 5% de producción. Esto es que de cada 100 aves que se encuentren en la caseta, 5 ya estén produciendo huevo. El pic o pico de producción, esta es la etapa donde se alcanza la mayor cantidad de producción. Es en porcentaje, y dependiendo de la línea genética, se alcanza entre las 24 y 28 semanas. Por lo general, ya en la actualidad, las 26 semanas ya estamos alcanzando el pico de producción, que llega a ser entre el 96 y el 98%. El porcentaje de producción, que les menciono yo cuando es el pico del 96, 98, bueno, este es el promedio de cifras en porcentaje de la parvada, en un tiempo determinado. De tal manera que nosotros lo podemos calcular, dividiendo el número de huevos que se produjeron en un periodo, entre el número de aves encasetadas, multiplicado por 100. Es una simple regla de 3, es una fórmula para calcular un porcentaje de producción. La persistencia de producción es un valor importantísimo, ya que podemos tener un pico no muy alto, pero es una persistencia larga, lo que nos va a dar una mayor productividad. ¿Qué es esta persistencia? Es cuántas semanas duró la parvada arriba del 90% de producción, que puede oscilar entre 20 o 30 semanas en las parvadas muy exitosas. El cálculo del huevo por gallina encasetada, esto se refiere a cuántos huevos han puesto cada gallina a la fecha en la que se está tomando el cálculo, y es por sobre las aves encasetadas. O sea, aquí no se quita la mortalidad, solamente se toma en cuenta las aves que se alojaron, también el término es conocido como número de huevos por ave alojada o ave encasetada. De tal manera que dividimos el número total de huevos producidos entre el número de aves que iniciaron la parvada, y esto me va a dar este valor. La conversión alimenticia es la proporción que existe entre el consumo de alimento y la producción de huevo. Esto está expresado en kilogramos o toneladas. De tal manera que en un índice de conversión lo podemos dividir entre el número de kilogramos de alimento que las aves consumieron entre la cantidad de kilogramos de huevo que han producido estas aves. Esta conversión alimenticia también puede ser valorada en el caso de que comercializamos el huevo por unidades, se divide la cantidad de alimento consumido entre las docenas producidas, porque es una medida la producción de huevo en doceneras. La masa de huevo por ave alojada se refiere a los kilos de huevo que estas aves han producido. Hace un momento explicábamos el número de huevos por ave alojada o encasetada. Esta es masa de huevo por ave alojada o encasetada que se refiere a los kilos de huevo producido por cada gallina. Y se divide entre los kilos producidos por toda la parvada entre el número de aves que iniciaron. Nuevamente se descuenta, más bien, nuevamente no se descuenta la mortalidad. Se toma en cuenta todas las aves que iniciaron su producción. El peso de huevo se evaluó el desarrollo durante el ciclo de producción. De acuerdo a los parámetros, igualmente se compara con las tablas de la línea genética que estemos empleando y dependiendo de la edad del ave, debe ser el peso que debe tener el huevo. Lo mismo el peso del ave, se tiene que seguir evaluando semanalmente a fin de poder establecer si la gallina está muy delgada, nos va a producir menos huevo o un huevo más liviano. Y si la gallina está pesada, también va a dejar de producir. Un ave gorda es un ave menos productiva. Entonces debemos de llevar a las aves en un pesaje óptimo de acuerdo a los estándares de su línea genética. El porcentaje de huevo roto se refiere a la cantidad de huevo roto y cascado que puede ser incluido en los empaques para su comercialización, que no debe ser incluido. Se recomienda que esto no exceda del 5% de la producción total entre todos los factores de huevo roto, o cascado, blando, farfar, etc. Y lo calculamos, bueno, utilizando el total de huevos rotos y cascados entre el número de huevos producidos multiplicado por 100. Nuevamente estamos hablando de una regla de 3 porque estamos calculando un porcentaje. La mortalidad y viabilidad también se mide por porcentaje y al ser porcentaje, otra vez tomamos la regla de 3 donde calculamos el número, más bien sumamos el número de aves muertas durante el periodo que queremos evaluar, lo dividimos entre el total de las aves de la parvada y lo multiplicamos por 100, de tal manera que me va a dar un porcentaje de mortalidad. Y el porcentaje de viabilidad va a estar dado por el 100, que es el 100% de mis aves, menos el porcentaje de mortalidad me va a dar el porcentaje de viabilidad, esto es, cuántas aves han sido viables, qué porcentaje de nuestra parvada queda viable. Aquí vemos una tabla ofrecida por Highline, 936, donde nos da la edad en semanas una vez que están en producción, cuál es el consumo que deben de tener estas aves para lograr expresar su potencial genético y las kilocalorías por avería. Estos son los parámetros que nos sirven de base a nosotros para hacer los comparativos. Aquí viene la gráfica de ejecución de la productividad Highline, variedad W36, donde nos marca esta línea primera que estamos señalando es el peso corporal del ave, esta segunda línea que estoy señalando es el peso del huevo por la segunda edad del ave, aquí viene el porcentaje o el peso o el valor en la X y las semanas en el eje de abajo. Y esta franja azul gruesa es que la que nos indica el índice de producción, el porcentaje de producción por ave día, que nosotros calculamos más el ave alojada. De tal manera que yo voy registrando aquí mis pesos reales comparado con el peso del estándar y mientras más me desvíe de esta gráfica azul, pues más problemas voy a tener. Lo mismo para el peso del huevo y en lo que confiere la producción, bueno, vamos valorando que si mi gráfica se va acomodando dentro de esta barra azul, quiere decir que estoy teniendo una buena productividad y lo mismo aplica para el segundo ciclo en caso de que decidamos hacer una segunda pelecha, perdón, una primera pelecha para explotar un segundo ciclo. Aquí vemos también la tabla de comportamiento, la edad en semanas del ave, la producción ave día, que les digo que esta no la expliqué porque no se utiliza mucho, se refiere a la producción de las aves descontando la mortalidad. En nuestro caso, nosotros utilizamos el ave incacetada porque las aves que lleguen a morir antes del término de la productividad tendrá que afectar a la producción de las vivas económicamente es un valor más exacto que el manejar el ave día. Nos da el número de huevos por ave día y nosotros nos basamos más en huevos acumulados por ave alojada. Estos son los valores que realmente nos interesan por ave alojada. La mortalidad, el peso corporal, el consumo de alimento, consumo de agua, la masa de huevo, cuántos kilos de huevo producido por ave y el peso que debe tener el huevo en esta etapa. Así mismo, vamos viendo hasta las 72 semanas, el mismo, hasta las 90 semanas, la tabla de ejecución. Esto se incluye con efectos prácticos para la hora de que hagamos los ejercicios. Cada línea genética de tal manera que en sus manuales nos ofrece estos parámetros para que nosotros podamos compararlos e irlos evaluando. Muchas gracias. Esta es la presentación. Si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes en WhatsApp, Messenger, correo, en cualquiera de los métodos de comunicación que hemos estado empleando. en la próxima semana. ¡Suscríbete!